Esta joven no puede parar de llorar de alegría abrazando a sus tres perrillos. Llevaban días vagando, perdidos. Su familia había sido desalojada y los buscaban por toda la isla. Se los encontró Antonio, muertos de hambre y de sed. Fue muy emocionante. Entonces al final te das cuenta que lo más importante es estar unido. Antonio está asista en Gran Canaria. Hace 15 días decidió aparcar su vida y ayudar a los palmeros. Y estar más unido a los palmeros que nunca. Y él es magma. Ayer nos impactó la imagen de su rescate con sus bigotes chamuscados por la lava. Las almohadillas totalmente quemadas, eran carbonizadas. Estaba muy mal herido y hoy hemos vuelto a verlo. Partidora a vivir la gran vida. Va a sobrevivir. Tiene unas ganas de vivir impresionante y está comiendo constantemente. Esta protectora ya ha asistido a 80 gatos, pero saben que hay muchos más, perdidos y heridos.